Todas las cosas me dejan como Sheep apagando el nuevo día repitiendo el alba y todas esas cosas vuelven a aprender abres la luz no enciendas el alma no digas la verana abro la luz y enciendo la ventana y descubro la mañana abro la luz ¡Gracias! Gracias por ver el video.